El problema de la comercialidad de Vescal yo no lo veo como una variable que pueda estar frenando a los productores, al contrario. En las giras y la promoción que se ha hecho a nivel internacional, hemos visto que la promoción que se hace de un producto 100% duranguense tiene una gran aceptación. Aquí el detalle está en la producción, ya la comercialización, que básicamente es lo más importante en cualquier tema que estuviéramos hablando de empresa, teniendo solucionado la comercialización, pues vaya que entendemos que tenemos solucionado el problema toral de todas las empresas, que es la venta del producto. Acá definitivamente el producto ha tenido un reconocimiento a nivel mundial, lo están esperando, requieren pues de nuestra producción. Basta pues que los productores en su organización que ya tienen y que nosotros hemos estado apoyando muchísimo para la apertura de las plantas elaboradoras de mezcal, se den. Se tuvieron algunas fallas técnicas, los productores están organizando para la siembra de sus agaves, pero en cuanto tengamos la oportunidad de tener ya mezcal en su oportunidad, pues tendremos también la posibilidad de mercadearlo a nivel nacional y a nivel internacional, tiene una gran aceptación.